Música Música Y los aplausos Fuimos felices juntos Sin separados Fueron vestidos cielo Sol y mar Solo pegaron recuerdos Tristes todos de tan lejano Y los reunimos Cándalos de amor Vuelva a la hora Vuelva ¿Cómo están? ¿Cómo están? El aplauso es para nuestra Virgencita de la Candelaria Fuerte el aplauso Y que se escuche hasta el cielo Bueno pues nosotros vamos a continuar con esta noche romántica y bohemia Somos sus amigos los Dandis En la primera voz del señor José Luis Segura Junior El heredero de este De esta gran voz De esta gran institución Y que nos va a seguir llenando De mucho amor esta noche Así que vamos a continuar Con un tema De la inspiración del maestro Armando Navarro Yo sé que conocen este tema Y que lleva por título Por fin Esto dice más o menos Y los aplausos son de Sara Por fin Ahora soy infeliz Por fin me he realizado el amor Soñando en mi corazón Soñando en mi corazón Mi alma Mi alma Ha vuelto a ser feliz Por fin Ahora soy infeliz Por fin me he realizado el amor Soñando en mi corazón Serás como pruno Como pruno Bendicidio Calmaste tu literatura Que era una condena Una maldición Se la saben A ver ayúden nuestra cantora A ver como dice Venga Eso que bonito Eso Más fuerte Eso que bonito Por fin me he realizado el amor Soñando en mi corazón Que bonita Que bonita Un aplauso para ustedes Que bonita Como pruno Como pruno Mi alma Mi alma Mi alma Ha vuelto a ser infeliz Por fin Por fin Por fin Por fin Ahora soy infeliz Por fin Por fin Por fin En mi corazón Tres regalos Claro, acompañado Un fuerte aplauso de todos ustedes Por favor, que escuchen fuerte el aplauso Ese tema del maestro Wicho Cisneros Tres regalos Y el aplauso para las parejitas Que están bailando Aquí se respira el amor Me espero No voy a marchar No voy a dejar Sin antes decir Que llego Por lo que llenar Por lo que llenar Por lo que me crees En mi alma Tu vas a dejar No voy 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 a dejar Yo que sé Porque tengo una reina Que maldita Que maldita Ya no tengo que buscar Porque el miedo Ya no va Dime que sí Solo hasta una sonrisa Para hacer de 30 años Solo el cielo La luna y el mar Solo el cielo La luna y el mar Solo el cielo La luna y el mar El cielo, la luna y el mar De aplausos Porque cuando un hombre ve a una mujer Le dice Le implora sutilmente Dime Dime que sí me quieres La brasa de todos ustedes ¡Aplausos! 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 ¿Me invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos No más nos tomaremos otra copa ¿Me tienes que decir por qué te fuiste? Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que con mi amor te consumiste Me tienes que acordar porque me odiaste Quisiera retenerte la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor Apresionado Quien sabe cuantos años han pasado La vida nos dejó la salvarrota Y estamos recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor Quedarme entre tu amor Y estamos recordando nuestra historia Y estamos recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas Me invitas una copa Y estamos recordando nuestra historia 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 Que a tu alma te salga, no contagie la barba del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un puente yo sigo tus pasos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía, fieles en el rejito el maestro Carlos Ruiz. Porque en quien, y a tu alma te salga, no contagie la barba del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un puente yo sigo tus pasos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor. A ver como dice, en pedazos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía, pero es aquí el Cheque Cisneros, directamente desde las playas paradisiacas, de aquí precisamente de Guerrero, ¿verdad? Y esto dice más o menos así, y no lloraré mientras tenga tu amor. De Petatlan Guerrero. De Petatlan Guerrero. No llores más, me dijeron tus lágrimas, Me dijeron tus ojos, me lo dijiste tú, y me besé, soñando en las caricias, viviendo la felicidad que me brindaste tú. Cuántas lágrimas cañadas, que tú supiste olvidar, no lloran. Mientras tenga tus labios, que me miren tus ojos, y que me quieras tú. Mientras tenga tus besos, me brindas el luz. Mientras tenga tus labios. Mientras tenga tus labios. Mientras tenga tus labios. Mientras tenga tus labios. Aquí en el Cheque Cisneros, lleva por título Cerca. Cerquitita de Margui. Y claro, el aplauso de todos ustedes para ese tema de su paisano, donde se tiene el Cheque Cisneros. Y el aplauso para nuestra Virgencita de la Candelaria. Más fuerte hasta el cielo que se escuche eso. Campeones. Cántola bien. ¡Muchas gracias! 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 La madre se llamara, de lo que era ya imposible Suspenso, infernal, sentencia y olvidar, dictó mi corazón Suspenso, infernal, sentencia y olvidar, dictó mi corazón El tema número uno de las serenatas en México y en el mundo El tema número uno de los enamorados, el tema número uno de los Dandes Y cuenta la leyenda que una piedra preciosa se convirtió en mujer La mujer se convirtió en un poema y el poema en una canción Y la canción se llama Gema de los Dandes Se la saben, nos van a ayudar a cantar Como piedra preciosa Como mi minato La diosa de verdad Si mis ojos no me pierden Si mis ojos no me caen Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera mal Luego que te dé mi mujer Yo te pude Con floridita mi alma Eres la que va a que Dios O te quiera en tu ver Para bienvenida Por eso me hice cantar Gritar que te quiero Mujer consentida Por eso le volvimos Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera mal Allí es donde todos nos van a ayudar a cantar fuerte A ver cómo dice Con floridita mi alma Es la quema que Dios Convirtiera en tu ver Cada vez de mi vida Por eso le hice cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso le dejo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que el abrazo es para ustedes Que me hiciera mal Cuando digita mi alma Y eres la quema que Dios Convirtiera en tu ver Para bienvenida Por eso le dejo mi voz Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso le dejo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Una de sus chicas Alma Cristal Para todos ustedes Esto es Alma de Cristal Nunca, 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 nunca sentida Miro a mi vida Vuelva a reunir Lo que Que fueras mía Todos mis sueños Todos mis sueños Mis ilusiones Y tantos recuerdos Mis ambiciones Moriría Con mi destinos Con mi destinos Con mi destinos Con mi destinos Desde lo lejos Que mencionaron Que mencionaron Un día sin temor Nuestros amores Que eres mi Alma de Cristal Alma de Cristal El nuevo es de algodón El nuevo es de algodón Como un ángel que es Él brotó de la nube de algodón La tierra Y los dos se amaron Eternamente No te ha venido No te ha venido Por buena suerte Por buena suerte En mi cama Y desde entonces yo soñé Que fueras mía Ni ya siempre Ni que ríe Tú bien lo sabes Y yo jamás Te olvidaré Y en mi vida Eternamente Te amaré Yo te lo juro Eres la dueña De mi amor La vida mía Cuando te beso Cuando te beso Siento yo Soy de Dios Por eso Siente de mí Que nuestro amor Catedral Eternamente Y donde está el aplauso Para el amor Eternamente Amaré Yo te lo juro Yo te lo juro Eres la dueña De mi amor La vida mía La vida mía Cuando te beso Siento yo Y donde está el aplauso 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 Por eso siempre pedí Que nuestro amor De la lluna Eternamente 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 De las que están enamoradas A ver caballeros ¿Quién está enamorado? Levante la mano ¿Quién está enamorado? ¿Su compadre? ¿Su compadre? ¿Qué pasó? Yo no compadre ¿Quién se compadre? China Cherubini Es una canción Italiana Es lo que dice así ¡Vola! Colomba Bianca Vola ¡Vola! ¡Paloma! ¡Paloma! Si yo volaré cubano En una mano Yo volaré en busca De un amor Le pediría a las nubes que me ayuntaran un poco y me llenan un portante por la Mastro. Vuelva a tu mamá, cabrera, dile a mi amor que por qué. Vuelva a tu mamá, cabrera, dile a mi amor que por qué. No he estado tan solo ya y nunca más me llevaré. Vuelva a tu mamá, cabrera, dile a mi amor que por qué. Vuelva a tu mamá, cabrera, dile a mi amor que por qué. Vuelva a tu mamá, cabrera, dile a mi amor que por qué. Quiero decirlo de nuestro Buencho Cisneros. Esto dice así. ¿Quieres que lo apetece? ¡Gracias! 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 Esto es El Reloj Reloj, no marques los dores, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez Lo más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, vas esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amarezca Música Música Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amarezca Para que nunca amarezca Música Música En las lunas, la de octubre es más hermosa Porque en ella, la de octubre es más hermosa Porque en ella, la de octubre es más hermosa De dos almas, que han querido ser dichosas A la gloria de su plena juventud Corazón Que ha sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón 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 Que ha sabido sufrir Que ha sabido querer Que salte a tu dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que mi amor se descubre El castigo de ayer El castigo de ayer Que me diste tan cruel Que me diste tan cruel Parece que murió Si me diste tan cruel Si me diste tan cruel Viviré Con la eterna pasión que sentí Desde el día en que te vi Desde el día en que soñé Que serías para mí Recordando al ídolo del pueblo Al señor Pedro Infante Esto dices Esto va bueno Nosotros va para mí Y nos bendiga Mucha number Unha Siempre una flor sin interés Y yo la sembré para ver si era mi amor A los tres días que la dejé de ruedar Al volver ya estaba seca, ya lo quiso le doña Al volver ya estaba seca, ya lo quiso le doña Yo la regalaba con la agua que cae del cielo Y la regalaba con lágrimas de mis ojos Los amigos de Erickero, ya lo llegues a esa flor Esa flor de Corretoña que le ha muerto el corazón Esa flor de Corretoña que le ha muerto el corazón Y los aplausos donde están Yo la regalaba con la agua que cae del cielo Y la regalaba con lágrimas de mis ojos Esa flor de Corretoña que le ha muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Saltillo, un tema que hicieron muy famoso Le llevamos por título Corazón de Roca El aplauso que se escuche fuerte Y la regalaba con 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 ¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te piques en mí? Si ni siquiera has querido mirarme Tampoco es un choc de mujer caprichosa ¿Ves por qué te hicieron de piedra o de roca? Ese corazón Y el aplauso acá Miren quién está bailando Que de nieve cerrando las manos No te dirijo esta humilde canción Aunque parece que tú no la escuchas Yo sé bien que en ti es por ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca Este corazón Yo sé que es imposible que me quieras salir Mi amor no llegarás a comprender Si sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sencilla objeción Porque te hicieron de roca Y no puedes tener corazón Corazón de roca Yo te quiero A pesar de todo Todo lo malo Yo te quiero Y te amo Y te adoro Porque tú eres para mí Yo sé que es imposible que me quieras salir Mi amor no llegarás a comprender Sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sencilla obsesión Porque te hicieron de roca Y no puedes tener corazón Tener corazón Tener corazón Tener corazón Tener corazón Pues encontré Pues encontré Al amor con él Que soñé Y comprendí Que tú eras Todo para mí Tú Tú eres todo para mí La razón La razón De mi existir Te ubicó De mi vida Tú Te adueñaste De mi ser Y confiaste En el querer Que te brindó Mi corazón Y confiaste Sin tu amor No he de vivir Pues yo me siento morir Cuando estoy Llego de ti Tú Te adueñaste Te adueñaste Te adueñaste Te adueñaste Te adueñaste Te adueñaste De la inspiración De la inspiración Del maestro No se vayan para que bailen Hombre Señor Tema de la inspiración Del señor Don Sebastián El rey del jaripeo Le vamos a hacer un arreglo Y esto dice más o menos así Tatuajes para todos Te adueñaste A petición de no reunir, de dinero, aunque no es mi necesidad, de dinero, pero eso de que te olvide, no sé. Para toqueme tus besos, llevo en todo mi cuerpo, da todo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar, Javier, me voy pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón Demar Víctima de un albedrero Mejor Con otro amor en el corazón Demar Figuro de que me olvides No estoy La noche de tus besos Llego en dos Mejor A todo sobre el tiempo El tiempo que te conocí Que me hizo vicio de tus ojos Lo estiraba tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mi Me voy pero te llevo dentro De mi Muchas gracias Ojalá hayan estado muy ajusto un momento romántico al estilo de sus amigos los tanques Llegaremos a la última semana que estamos con ustedes Felicidades Como piedra preciosa Como divina Que me hiciera valer Luego que me hiciera en mi Luego que me hiciera en mi Yo te pude Quanto grito a mi alma Eres la pena de Dios Conviviente Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Gritar que te quiero Mujer concentrida Por eso que me hiciera en mi Bendiciendo tu amor Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu nombre Bendiciendo tu amor Que me hiciera valer Mujer consentida Por eso huelde conmigo bendiciendo a tu nombre, pidiéndote amor. Muchísimas gracias, gracias. El maestro de muchos cisneros, mañanitas, denos den. El cielo se abre a paso a tu día y a esta canción. Madrecita mía, qué lindo tu día, alegra tu alma, el aire y el mar. El aire se van, los mares cantan, todos en tu honor. Felices tus días, felices tus años. Deseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, todos recordamos. Que te festejamos, al cumplir otro año, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita linda, en este tu día, que todo es lleno de felicidad. Los amigos los dandys, estamos cantando, deseándote vida, una eternidad. Felicidades. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felicidades. 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 Que te he festejado al cumplir otro año, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Con mi nombre! ¡Felicidades! 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 ¡Porque que me despierte con un beso enamorado! ¡Que me devuelva el amor que me ha apretado! ¡Porque también tengo derecho a ser feliz! ¡Felicidades! No chillen Urge una persona que le arrulle entre sus brazos Hay que encontrarle que mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge una persona que me despierte con un beso enamorado Que me recuerda el amor que me ha dejado Porque también tengo derechos siempre mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias, amigos!